Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Y un sendero solo de pena mudo quedó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Hasta recostarse arrullado en el canto de las Caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro Del mar la caracola Te vas alfonsina con tu soledad De poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina vestida de mar Y te vas alfonsina Y te vas alfonsina Y te vas alfonsina Y te vas a llorar Y te vas a llorar Y te vas a llorar Te llevarán Por senderos de algas Y de coral Y de coral Y fosforescentes Caballos marinos Y os cuestioneros Arán Una ronda Tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodriza en tu paz Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me hindo Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina, vestida de... Y te vas hacia allá Y te vas hacia allá Y te vas hacia allá Y te vas hacia allá